Por segunda ocasión en un mes, cientos de migrantes de Venezuela, Honduras, Colombia y otras nacionalidades abarrotaron la entrada del puente internacional Paso del Norte, que conecta Juárez-Chihuahua con Estados Unidos. Los inconformes urgieron a las autoridades agilizar su proceso migratorio para estar en el país vecino. El pasado 12 de marzo, la protesta fue peor, pues los migrantes saltaron la caseta mexicana y se pusieron en el límite del territorio mexicano, donde autoridades de Estados Unidos impidieron su paso con una barricada.